para mí la distancia es despertar cada mañana no poder ver el mar caribe para mí la distancia representa por ejemplo los afectos que no he podido enterrar para mí el tiempo representan los más de 1.644 días hoy que grabo este vídeo sin abrazar a mi familia no sólo la familia sino también los amigos y amigas que uno tiene que hubieses querido que tus hijos crecieran al lado de sus hijos mis hijas no parirán venezolanos nuestra generación en venezuela llegó hasta mí y la distancia es parte de la condena porque estando en la cárcel no podía ver a los míos y ahora estando fuera de mi país tampoco los puedo ver tengo doble despertar me despierto a las 6 de la mañana en parís y me voy a despertar a las 12 del mediodía una de la tarde con cesar mire rondón la distancia que yo había trazado en el recorrido de mi vida cuando estaba ya que la que he tenido que volver a trazar ahora estoy aquí nunca pensé antes que nos íbamos a separar todos y que no íbamos a tener la misma hora en el mismo tiempo para hablar hay que tener que cuadrar todo hay que tener como ver los relojes que ahora en nueva york que ahora en venezuela que ahora en australia que ahora es en francia y sin ir muy lejos aquí en miami vemos un montón pero el de craigables no va a weston el de weston no va a miami beach en miami beach no va a pinecrest siempre estás tarde porque cuando uno trabaja el otro duerme que hay como un letargo que pasa muchas cosas cuando estás durmiendo seis horas después te alegra porque te enteras que alguien nació o lloras porque alguien se murió la distancia también te ayuda a que aprendas a darle la importancia que deberías a esos momentos que viviste con las personas que estaban siempre ahí tu familia hermanos es recibir una buena una mala noticia a través de una pantalla mi creencia habla precisamente de un llanero que se va lejos de su llano y en el caso mío no solo lejos del país es asustarte cuando alguien de tu país te escribe sin saber si va a ser algo bueno o algo malo solo por un mensaje de texto solo por una video llamada solo por una cámara la distancia es una realidad que vivimos los que emigramos y también los que se quedan en un país que ya no es el mismo para aquellos que seguimos en venezuela en mi caso particular en caracas es difícil reconocer la ciudad de la alegría y de la risa ahora convertida en una gran nostalgia caracas es una gran nostalgia salir de venezuela dejar a tu familia tus seres queridos es muy muy duro la distancia de entender que no hay días buenos o hay días malos que todos los días son buenos porque aprendes cosas diferentes mis seres queridos y mis afectos mis amigas mis grandes amigas mis amigos mi casa mi ávila mi tierra querida el olor el olor de mi país la comida para mí la distancia en realidad lo que trae como consecuencia negativa es algo que las tecnologías gracias a dios no pueden subir es el tacto es el olfato es el poder sentir y oler a la persona con la que quieres estar o con la que estás en ese momento comunicándote que mi papá haya estado en el hospital que casi se muere ver a tus primos por facebook y ver los más grandes y más hombres cuando tú los dejaste como unos niños como miedo la distancia en recuerdos en lágrimas y esperanza como todas las madres venezolanas porque los que se fueron están en modo supervivencia y los que nos quedamos también entonces las esperanzas de que nos volvamos a reunir todos en alguna celebración o en algún momento y poderlos abrazar son casi inexistentes en un país donde simplemente eres nadie eres un simple extranjero más eres un beneco porque todos los días yo digo con yo tengo que llamar a mi mamá y resulta que se me olvida y así pasa una semana que todos los países tienen horarios diferentes mi familia está repartida por todo el mundo porque tienes que esperar tres o cuatro días para contestar un audio o para contestar un mensaje que no hay internet no a veces no tengo como comunicarme con ellos uno o dos días que tu hija se comunique contigo a través de whatsapp te diga que está votada en la tarea de día que su papá no aparece y que tú no puedes hacer nada porque cuando llamo no hay luz y si no hay luz se va la señal en venezuela el que hace que mi acento cambie el que hace que sustituya frases que escasamente compartimos en un universo de 365 días es la ansiedad que experimentamos día a día por el futuro incierto llamado estatus migratorio debes procurar momentos de reencuentro a pesar de la distancia a pesar de las horas de diferencia con domingos por skype cumpleaños por videoconferencia y no puede faltar el grupo de whatsapp intercontinental es aprender a valorar el futuro que tienes delante y lo que dejaste atrás entonces lo mejor es centrarse en ese momento que uno está viviendo fuera con adentrarnos a otra cultura y siento simplemente que voy añadiendo y añadiendo no tengo que sentirme como que deje lo mío sino que más bien estoy adquiriendo algo más el tiempo la distancia aprender nuevas costumbres nuevas culturas nuevas palabras es entenderse nos reclama el país en estos momentos que desde afuera desde el exilio podamos llevar el nombre de venezuela en alto y si como dice la canción la distancia del olvido yo creo que mientras no olvidemos no habrá distancia yo cada día recuerdo más cada día estamos completamente seguros que en algún momento nuestro uso horario común será el uso horario que pasa por villa de cura el uso horario de venezuela como siempre hemos dicho sólo es agua y sólo son agujas del reloj porque siempre que eliges una cosa tienes que renunciar a la otra eso es así y bueno trataremos de hacerlo mejor con eso no 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 Gracias por ver el video.